Bienvenidos nuevamente a su canal Windoglass En esta ocasión solo quiero mostrarles un detalle De una chapa Ya que no tenía su llave Y tuvimos que quitar entonces nuestro cilindro Y aquí Benji tuvo que ir a sacar esta llave Que están observando, la están checando en el cilindro Como entra bien y sale Perfectamente Oye Benji, ¿cuánto salió esa llave? Pues en $70 pesos, así que mejor cuiden sus llaves Bien dicho Pues si están un poquito caras, entonces hay que cuidarlas Bien Benji, pues vamos a instalar entonces nuestro cilindro Vamos a ver como va Perfecto, las letras hacia arriba Muy bien, ¿qué sigue entonces? Vamos a atornillarlo Perfecto, vamos a atornillarlo entonces Que quede apretado Ya saben, va a ir al reggae, no tan exagerado Ahí como ven lo está apretando Muy bien Checamos nuestra llave, a ver qué tal quedó Ahí entró bien nuestra llave Perfecto, sale y entra, perfecto Como esta puerta la tuvieron mucho tiempo parada Vamos a hacerle un poco de aflojatodo Lo echamos para que quede más suavecito Arribita, échale también Perfecto Ahora sí Vamos a meterlo, sacarlo para que quede bien flojito Lo echamos del otro lado A ver cómo nos abre y cierra Vamos a ver Perfecto, ahí como ven Entonces acá la pregunta sería Si no tenemos las llaves de nuestra chapa ¿Es necesario cambiar nuestra chapa? Pues como pueden ver, no Solo fue el cilindro que tuvimos que quitar Para poder sacar nuestra llave Incluso ya vieron el costo de una sola llave Esta puerta, como les mencioné Ya la tenían hecha Lo único fue, pues, sacar su llave Y tenía pivote descentrado Y nosotros le tuvimos que colocar el descentrado Fue el único que le hicimos a esa puerta Ahí lo pueden ver en el pivote Este es el de abajo Y este es el de arriba Ok, y este es nuestro marco Que va a llevar Ya que ni siquiera marco tenía Entonces lo vamos a adaptar En una entrada Este marco es de tubo 2x1 Con el batiente 3 cuartos Pues solo era ese detalle Que quería que lo vieran De nuestra puerta Ya saben Si les gustan estos videos Compartan los videos Y suscríbanse Y denle pulgar hacia arriba Nos vemos en el siguiente video